Bueno, amigos de Foco Público, al final del cuento, Danilo Medina se salió con la suya. Ha sido elegido como presidente nuevamente del Partido de la Liberación Dominicana. Recuerden ustedes que él puso a su secretario general, digo a su secretario general porque este partido ya, y lo ha demostrado, es de su propiedad. Él puso a su secretario general, Charlie Mariotti, a decir que no se iban a presentar más como presidente, él, Danilo Medina, y como secretario, Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana, y que iban a adelantar el Congreso para elegir nuevas autoridades del PLED. Esto se hace en medio de una rebelión, recuerden ustedes, la rebelión que le reclamaba a sus dirigentes, al presidente de ese partido, a Danilo Medina, de que se hiciera responsable sobre la derrota tan humillante que sufrió el Partido de la Liberación Dominicana. Fueron a pedir sus cabezas, recuerden. Y en una estrategia, y eso lo analizamos aquí, en una estrategia de Danilo Medina, para frenar la inercia de esa rebelión, pues, sale con este anuncio sorpresivo de, yo no voy más, yo voy a entregar, yo no voy más. Y a la final pasó exactamente lo que nosotros dijimos que iba a pasar. Que todo eso era para ganar tiempo, para hacer los acuerdos necesarios, para neutralizar esa rebelión y que al final Danilo Medina iba a ser proclamado nuevamente y que sus aliados, no solamente sus aliados, sino que el Partido de la Liberación Dominicana le iba a decir al presidente Danilo Medina, usted no se debe a usted, usted es de nosotros, usted tiene un compromiso histórico con nosotros, usted tiene que seguir al frente. Y eso fue la campaña que se montó, la narrativa que se montó y que concluyó con esto que acabamos de ver el domingo, la proclamación de Danilo Medina. Claro, para esto, para que el cuento fuese más creíble, Danilo Medina necesitaba un contendor y es ahí donde entra la figura de Francisco Domínguez Brito, este hombre que ha sido uno de los más eficientes aliados de Danilo Medina, señores. Y además, un gran actor, porque recuerden ustedes los performance que ha hecho Domínguez Brito, el hombre que quemó la gorra del partido del PLD, el hombre que se prestó para aquella falsa encuesta, recuerden ustedes, de los aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD, donde resultó, a último momento, ganador, el que menos inimaginable en ese momento, Gonzalo Castillo, que se lo sacó debajo de la manga a último momento, Danilo Medina, y que se montó un cuento de que el ganador, fíjense esto, para que ustedes vean a lo que se presta Francisco Domínguez Brito, a lo que ha ayudado a Danilo Medina, este señor. Claramente, aquella encuesta, que no se hizo pública nunca, era para validar la imposición de Danilo Medina con el candidato Gonzalo Castillo, en detrimento de los otros candidatos que estaban compitiendo ahí, ahí estaba el difunto, Reynaldo Párez Pérez, el que se reveló ahora, Amarante Barret, y estaba, yo supongo, estaba de caballo de Troya allí, Francisco Domínguez Brito, y para colmo, se puso, se filtró la información de que el ganador de esa encuesta secreta, que solamente ellos supieron el resultado, que el ganador había sido Francisco Domínguez Brito, escuchen esto, es decir, oficialmente se dijo que ganó Gonzalo, ¿no? Claro, pero extraoficialmente, y supuestamente filtraron la información que no, que fue Domínguez Brito que ganó, pero que él, bueno, apoyó a Gonzalo, y dejó eso así, para que vean, ¿no? Eso es como parte del pago que Danilo Medina le habría hecho a Francisco Domínguez Brito, en el sentido de que, bueno, vamos a montar la leyenda, vamos a correr la leyenda de que tú eres tan popular dentro del partido, que incluso que fuiste tú el ganador, y que tú cediste eso a Gonzalo Castillo, para que ustedes vean. Pero, no solamente eso, porque tiempos atrás, recuerden, para lo que se prestó Domínguez Brito, en el caso de, en el caso de Félio Bautista. Ese ataque a Félio Bautista no era más que parte de la guerra interna que tenían Danilo Medina y Leonor Fernández, que al final vimos que todo esto culminó con la división de ese partido. Y tenía esa arma en el Ministerio Público Danilo Medina para hacerle daño a Leonor Fernández a través del show a Félio Bautista, que era un show que no tenía como objetivo final hacer justicia ni mandar a la cárcel a uno de los más grandes corruptos de la República Dominicana, a Félio Bautista, no para nada. Sencillamente, minar la moral de todo aquel que estuviese cerca de Leonor Fernández. Era un plan sistemático, era un plan ahí, se estaban comiendo entre ellos. Francisco Domínguez Brito hizo un papel estelar. Él, como procurador de la República, se montó en el estrado con su uniforme y ahí vimos un hombre luchando por la justicia con esa investidura de moral que uno veía a un hombre que estaba acusando a un hombre de su partido. Es decir, una justicia independiente. Y vimos cómo todo fue parte de un show porque al final todos los expedientes, todas las acusaciones fueron mal montadas, tan mal montadas que uno que no sabe nada de leyes, que uno que lo único que sabe de un juicio es lo que ha visto a través de la televisión, uno lo veía y dice, pero ¿cómo es posible que puedan montar esta acusación si se están contradiciendo? Es decir, cualquier juez tenía toda la excusa para descargar a Félix Bautista. Es decir, fue un show, claro, bien actuado por Francisco Domínguez Brito, que vemos que, entendíamos que el hombre que se alteraba allí, ¿no?, que gritaba de impotencia cuando escuchó el veredicto, nosotros esperábamos que le iba a renunciar de ese partido. Le iba a renunciar a ese partido porque, ¿cómo es posible que él iba a compartir partido con uno de los hombres más corruptos de la historia de la República Dominicana, según sus propias palabras? Pero bueno, parte del show y del juego a que este señor se ha prestado siempre para Danilo Medina. Y en esta ocasión, también se prestó, porque Danilo Medina necesitaba, no solamente al Comité Central, que repito, no, 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 o sea, vamos, como todo aquí, como toda la política representativa de estos países, no representan al pueblo. Es decir, el Comité Central no representa las bases del PLD. Entonces, Danilo Medina no solamente necesitaba al Comité Central, gente que le dé muchos favores a Danilo Medina, pero fue presidente dos veces. No solamente necesitaba ese clamor del Comité Central, diciéndole que, por favor, no abandone al partido, por favor, quédese usted al partido, porque es necesaria su experiencia. Necesitaba un contendor. Necesitaba un contendor dispuesto, por supuesto, a validar el show. ¿Y a quién? Francisco Domínguez Brito, uno de los primeros. Recuerden que cuando Danilo dijo, no, yo no voy, todo el mundo empezó a postularse para la Secretaría General, pero nadie, para la presidencia del partido. Y de nada, y de nada, si apareció Francisco Domínguez Brito, yo soy el hombre que voy, escúchenme esto, o sea, este hombre que siempre le ha hecho la segunda a Danilo Medina, es el hombre que dice que va a contender contra Danilo Medina. Imagínense. Y es ahí, entonces, cuando ya, bueno, Danilo tiene lo que tiene, tiene al Comité Central, exclamándole, robándole que no se vaya, que se postule, y tiene a un contendor, todo está legitimado. Obviamente, ¿qué gana Francisco Domínguez Brito con esto? Bueno, él no solamente ha dicho, que sus intenciones de tomar la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, y se postuló para eso, sino que también tiene sus aspiraciones presidenciales. Sabe que el presidente Danilo Medina ya está inhabilitado. Y el acuerdo entre ellos dos, por supuesto, que tiene que ser esa promesa de Danilo Medina, decirle, bueno, yo soy el líder del partido, y seré el presidente del partido, gracias a tu pequeña ayuda de darle legitimidad a esto, y ser mi falso contundente, pues yo te aseguro que te voy a apoyar para tus aspiraciones presidenciales. Estén por seguro que ese fue el tipo de acuerdo. Uno puede decir que en esta oportunidad, tal vez Francisco Domínguez Brito pidió un poco más de lo que había pedido antes. El problema es que Danilo Medina no tiene fama de que es un hombre que cumple con sus promesas. Si no, pregúntenselo a Leonardo Fernández, por ejemplo. Entonces, habría que ver también que Danilo Medina le ha ofrecido a Charlie Mariotti para que sea el único sacrificado en este show. Recuerden, único sacrificado. Porque Danilo Medina dijo, nosotros, o sea, le mandó a decir con Charlie Mariotti, no vamos. Y al final el único que no fue, el único que quedó fuera o sea, de su cargo de secretario general fue Charlie Mariotti. Y a Charlie Mariotti yo lo veo muy bien, lo veo como medio conforme. Y estos políticos no tienen carne de mártires ninguno. Habría que ver ahora estar atento cuál fue la promesa, el acuerdo en que llegó con Charlie Mariotti para esta pantomima, para este espectáculo. Claro que, imagínense, el PLD no va para ninguna parte, señores. Y sí, y yo siempre he dicho, si allí hay alguna persona que realmente tenga vocación de servicio a la nación y que crea que lo puede hacer a través del Partido de la Liberación Dominicana, yo le aconsejo de verdad que lean la historia de nuestro sistema democrático moderno y que, para que se den cuenta de que todo lo que ha pasado en el PLD ha pasado exactamente igual antes y que ningún partido se ha recuperado de eso. Ningún partido aquí en la República Dominicana ha resurgido. y todo ha pasado exactamente como ha pasado al PRD, al Partido Reformista, a todos. Ahí vimos como Juan Ariel Jiménez que mucha gente dice es un hombre que puede hacer algo por el país, es un hombre muy preparado, pero señores, yo les voy a decir algo. Primero, es hijo de un político, fue criado en la política, es muy difícil. Fue funcionario del PLD también. Aparte de, si por preparación, inteligencia, señores, nosotros hemos tenido uno de los presidentes más inteligentes y más preparados de la región en las últimas décadas que ha sido Leonel Fernández. Y de eso no, no nos trajo los beneficios que uno hubiese esperado. Así que yo no tengo ninguna esperanza de que me sorprendan de Juan Ariel Jiménez, que fue uno de los más votados en estas elecciones. Zoraima Cuello, por ejemplo, es una figura aunque no es nueva en el PLD, pero sí nueva en los reflectores que la vimos en aquel debate vicepresidencial donde ciertamente brilló y que uno puede pensar, bueno, son gente que... pero es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que son gente que están... que si llegan, si llegan, van a llegar demasiado comprometidos porque es que van a llegar con una plataforma a la cual ellos van a tener que responderle. a un partido comprometido con... Entonces, lo que yo aconsejaría a esas personas es que funden otra cosa. Váyanse. Realmente empiecen a trabajar desde ahora. Yo soy José Maracayo, esto es Foco Público. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!